el proyecto de hoy cambiar este sello sello del cigüeñal, el sello de adelante que ya se dañó por eso está todo salpicado de aceite por todos lados, ya yo removí unos cover que van aquí el auxiliar del radiador si está todo todo en aceitado entonces tengo que mover el balance harmonic este que está aquí sacar esa tuerca, pero esa botadera de aceite daña la correa por la cuestión de que los plásticos no son compatibles con aceite y la correa la acabo de poner como se ve que está nuevecito el aceite cuando daña la correa hace esto esta es la misma correa, por lo que quedó de la correa bueno para tener espacio de trabajo primero hay que remover la correa del serpentino yo remuevo el auxiliar del radiador para poder meter mi mano pues tener esto eh, hubo que remover estos dos protectores del motor bueno este no hay que removerlo pero pues lo remuevo pues por la condición de aceite que está pues para dejarlo limpio y los dos hay que tener una barra de fuerza y una copa o cubo 22 eh para sacar la serpentín vamos a ver si alcanzo ahí donde está mi dedo este tornillo que está aquí se pone un un rache con cubo número 14 y se jala hacia arriba para que el tensionador afloje y de aquí donde está el power steering o la bomba hidráulica se corre la correa un poquito y se saca se remueve hay que sacarla por delante del de los de la ventilador para dejar eso cierto luego ya de tener esto removido la barra de fuerza la pongo en el lado del conductor cierto por la parte del lado conductor la amarro al chasis y la pongo en la tuerca aquí ya yo afloje cierto en la tuerca aquí así como aparece aquí bueno bueno para remover el tornillo del del harmonic balancer con la palanca de fuerza amarrada la amarro cierto en el lado del conductor con un cubo 22 lo pongo ahí en el tornillo ya después de que usted tenga ajustadito que la barra quede ajustadita pero tampoco que quede puesta me voy y le doy un start cortico muy cortico tengo que devolver la llave no la dejo pegada porque el carro sigue prendido simplemente le hago claca y devuelvo la llave eso afloja la tuya el tornillo lo afloja y vengo pues quito la la barra y pues con la mano saco el este luego el el puli o el el harmonic balancer lo saco cierto detrás de eso va a estar el 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 sello que se va a cambiar para quitar todo este daño de aceite que hay pues por todos lados pues no es daño es un baño de aceite bueno ahora ya removí el tornillo que sostiene el 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 este sale con la mano después de que la afloja con la palanca así con el proceso que les dije el sale con la mano ahora hay que sacar la pieza cierto ella se supone que sale suave este este no hay que utilizar un un puli por lo caso sale suavecito se me hace un poco más difícil porque este con material sale suave sin problema y lo que se va a cambiar es este sello no es un empaque en el sello ese rojo que se ve ahí y poner uno nuevo y ya luego revertir el proceso de ensamblar ya removí el sello esto es lo que queda del sello completamente destruido el la causa del sello que se dañara este sello aquí cierto resulta que se reventó la correa anterior y como se vuelve pedacitos cierto esto estaba aquí envuelto así cierto estaba aquí y obvio esto esto girando se comió el el sello entonces esa fue la causa de de el daño tengo un poquito de grasa la grasa esta para echarle al sello cierto y le echo un poquito al a esto aquí adentro para que no haya posibilidad de óxido y aquí que es donde gira el sello pues también le echo un poquito de grasa para que el sello no esté seco también lo hice ya yo puse el sello este nuevo sello que está ahí este nuevo sello que está ahí no mostré como lo puse porque pues hay muchos métodos y pues cada uno escoge el método que más le convenga ahora ahora voy a instalar esta pieza esta pieza entra sin dificultad se supone vamos a ver vamos a ver esto con mucho la mano aquí vamos la pongo la presento suavecito y empiezo a girar hasta que enganche en el en la cuña que trae el cigüeñal ahora procedo a poner el tornillo a lo que voy a hacer es que lo voy a limpiar bien y le voy a poner pegante de tornillos azul no le voy a poner el rojo sino el azul la forma de apretarlo yo lo que hago es que lo pongo cierto pongo el rache de media cierto pongo el rache de media con el cubo de 22 ya no uso ya no uso la palanca esta sino que uso el rache de media uso el de media y simplemente le doy golpes con una porra pequeña para apretarlo ya el que ajustado no le pongo impact impact wrench ni nada de eso sino que le doy golpes con una porra y fuera de eso pues el tornillo no se va a aflojar porque la rotación de cigüeñal es opuesta a la rosca entonces nunca va a aflojarse por esa circunstancia lo he hecho en otro ese es como yo lo hago no digo que así se deba de hacer ni ese es el método que dice fabricante que debe hacer es como yo lo hago cada cual como digo hace las cosas como ya limpia el tornillo bien le eche el pegante para tornillos no le eche rojo porque es demasiado fuerte el rojo para de pronto algún futuro despegar con el azul es suficiente se le echa solo se le hace un pazoncito así y ya ya luego lo meto y aprieto bueno este tornillo como ven entra suavecito esto no tiene que entrar forzado si en algún momento está entrando forzado es porque o está entrando torcido o la rosca macho está dañado o la rosca hembra está dañada y hay que tener cuidado con eso porque si no pues se puede echar a perder el cigüeñal y y ya sería un trabajo más complicado ahí ya ya estuvo ahora voy a hacer lo de apretar la tuerca que era tuerca dije que era tuerca pero no no es tuerca es tornillo y pues este es el racha que estoy usando y empiezo a apretarlo cierto como una corriente ya ahí empieza a girar entonces ya no ya no va a apretar más pues como con la mano y luego como yo lo hago ya le eche pegante simplemente aquí ya no es martillazos a a a a a Ya otro, todo es tres golpecilla, eso tampoco tiene que ser, pero Bueno, para poner la correa, no tiene dirección, o sea, en cualquier lado es obvio, se pone así, con lo plano hacia arriba, pero entonces hay que meterla por dentro del ventilador, ya de ahí para allá es simplemente seguir el diagrama correspondiente al vehículo, eso lo puede encontrar online, este es un 4.0, un 1GR FE de 4.0 litros, 4 litros automático, y entonces pues ese se consigue en internet, el proceso pues es, cada cual tiene su propio, o sea, no hay forma de ponerlo de diferentes formas, solo hay una, y pues eso de acuerdo a la capacidad de cada cual, después de que termine esto, pues ya está, ya está, queda puesto, ya el carro se puede prender, para hacer prueba de que no haya quedado nada mal, de que la tuerca está bien apretada, etcétera, etcétera, y pues no voy a poner el protector, ni el otro protector de aquí, si tengo que poner el auxiliar, lo remuevo porque ahora que voy a poner la correa, pues necesito espacio para meter mis brazos, y pues voy a dejar todo sin el protector de motor, el skid plate que llaman, para ir al auto, al car wash, con el degreaser de allá, y pegarle una lavada a esto, porque está demasiado sucio, el carro solo lo subí de un lado, puse esta rampa, solo subí un lado para pues tener espacio para trabajar, y lo puse en el lado contrario, o sea, en el lado del pasajero, porque como el tensionador de él, a propósito, ya prendió, ya está funcionando bien, el tensionador está de este lado, pues por mi altura, no estoy tan alto, poder tener espacio de poder meter la mano y aflojar el tensionador, para este trabajo, se necesita, llave número 10, cubo número 10, cubo 14, cubo 22, una palanca de fuerza, un rache de 3 octavos, y un rache de media pulgada, esta es la herramienta básica, que se necesita para este trabajo, a un extractor de sellos, porque cada cual tiene su sistema, no recomiendo uno mejor que otro.